Oh, 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 oh Planalyzer, get the fire Ay, ya Antes que tu jales ya yo sé que la demito Si te siento funky la energía te me quito Yo tengo to porque no necesito na' Prefiero tener los bolsillos que la mente detonar Ver mi gente bien es mi mayor satisfacción Exhibido y respeto, lo hago sin excepción Nunca se me olvida que este aire es alquilado Y que a veces decidido vale más que preparado Vivo con la consecuencia de mis decisiones viejas Avanza y yo hacemos bonita pareja Los raras nos respetan porque no saben de honor La oferta que tú aceptas determina tu valor No se llega a la gloria sin fracaso ni dolor Si nos lleva respeto adentro no le llamo amor A veces me voy en un vuelo, pero he de ida y vuelta La vida es de imprevisto, no la tengo resuelta Hasta de lejos la detecto, a la mala vibra me le moví A cambio de brega de gantel en vez de gratitud se hacen enemí Que le desconfianza a gente nueva está difícil Ver de mi respeto se ha vuelto muy fácil Una cosa es lo que la boca dice, pero se demuestra con lo que se hace Lo justo que el cuerpo me pide, persigo pa' porque uno se vuelve En vez de gratitud se hacen enemí Que le desconfianza a gente nueva está difícil Ver de mi respeto se ha vuelto muy fácil Una cosa es lo que la boca dice, pero se demuestra con lo que se hace Lo justo que la boca dice, pero se demuestra con lo que se hace Gracias por ver el video